y hey que onda como estan gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno muchos siguen teniendo el problema con arch linux de cómo instalarlo porque no les queda con el script y pues bueno en esta ocasión traigo una distro que es completamente diferente que muy probablemente no lo conozcan es simplemente un arch linux en formato iso con kd entonces es más sencillo instalarlo ya que nada más es siguiente siguiente instalar aparte de que pudieras colocarle la última versión de calamares si es que tú quieres y también puedes ocupar la versión por el script el proyecto está actualizado se llama parche linux y pues viene muy limpio algo que me gusta también de los proyectos así independientes es que como recién salen no le ponen prácticamente nada de como decirlo limitante no le cortan absolutamente nada dejan casi todo que stock y casi que nada más le cambian el nombre no tiene tanto sentido buscar qué aplicaciones extra preinstaladas porque pues como les digo es un es un arch puro y por lo tanto pues no tiene más que las propias del sistema y arch linux pues no se caracteriza por absolutamente nada entonces se podría considerar un tanto limpia no bueno vamos a ir al menú en el apartado del sistema tenemos el instalador que dice parche linux instal y vamos a darle un clic y sobre todo pues ahora sí que van a disculparme por la decisión que voy a tomar pero ya todas las instalaciones las voy a hacer en el modo f y esto porque los sistemas son es el nuevo estándar no voy a tomar una captura aquí rapidito la miniatura y bueno aquí dice bienvenido aparte linux instalar vamos a darle en next el idioma ya depende de su preferencia si está el español pero yo al menos suelo ponerlo en inglés porque es más fácil seguir los tutoriales vamos a darle en next y lo pueden seguir tanto gente de eeuu como la que habla español en general ya sea de españa o de méxico vamos a seleccionar tu ciudad vamos a darle en next tu distribución del teclado muchos me dicen satiel porque pones en inglés porque tengo un teclado en inglés vamos al next y aquí tenemos prácticamente esto se lo deben de aprender la cantidad de swap y su formato la cantidad para el arranque que en este caso es efe y el tipo que es fa 32 por ahorita lo voy a tomar como estándar porque la mayoría de instaladores así lo considera y pues la raíz no nuevamente se sobreentiende que el usuario de arch ya pasó por ubuntu debía en fedora y por lo tanto no necesita tanta ayuda ni la dependencia donde al bud porque ya está completamente en un linux voy a darle en partición manual voy a darle next y vamos a eliminar prácticamente todo va a dar aquí en delete y vamos a hacerlo con ustedes primero vamos a agarrar el espacio libre si tú tienes una partición agarra la partición nueva tabla de particiones siempre y cuando ustedes tengan gpt o gpt o el with partition table que es más moderno es más seguro y el que te dé a elegir entre una y otra depende de tu sistema operativo y de tu hardware más que otra cosa es una característica física de los discos duros modernos entonces le va a dar en ok y a mi espacio libre voy a darle en crear voy a seleccionar en la cantidad que yo desee de swap en mi caso le voy a poner 6 mil 144 recuerden que 1024 es un giga entonces 1024 por 6 6 mil 144 aquí lo va a poner linux swap la swap no necesita montarse ya que lo hacen automático ya que lo hacen automático el sistema el file system label o etiqueta del archivo del sistema pues bueno aquí es un tanto opcional y aquí le voy a poner swap es muy importante marcar la flag la la flag se utiliza para que el sistema sepa a qué partición corresponde entonces en general es esto vamos a agarrar nuevamente incluso le podemos dar aquí nombre creo que no me lo respeto no no lo respeto si lo colocó pero de este lado y no 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 acá bueno no importa tanto siempre y cuando tenga la flag está bien nueva tabla de particiones que ya perdón crear nueva partición yo le voy a poner 1024 que es un giga yo sé que para algunos suele estar un tanto exagerado pero es para el arranque para el sistema para para el usuario que a lo mejor está en el dual boot en el distro hopping muy probablemente ya con el paso del tiempo se dé cuenta que necesita más espacio en el arranque en este caso yo sí voy a respetar lo recomendado por la documentación y algunos sistemas de linux y aquí es muy importante también en automático si pones fa 32 te va a te va a dar las alternativas y exclusivas para esta parte yo voy a poner boot efi y aquí le voy a poner a veces aparece simplemente así como efi lo va a marcar como partición de arranque como put que la partición o que el sistema es arrancable aquí le voy a poner nuevamente boot y pues sería prácticamente todo vamos a darle en ok y todo lo que nos reste de espacio libre lo voy a crear en aquí ya es completamente opcional siempre y cuando lo soporte tu sistema yo le voy a poner btrfs porque le voy a dar un uso un poquito más rudo voy a seleccionar la raíz aquí le voy a poner root y aquí también en la parte de abajo dice root vamos a darle en ok ya tenemos absolutamente todo la swap que no es de a fuerzas pero es opcional para equipos modernos ya no no es tan necesaria el boot efi que es lo que estamos viendo porque ya estamos en el 2023 y la raíz no entonces vamos a darle en ex cuál es tu nombre satiel nombre de tu computadora vamos a ponerle cartesia la contraseña y la contraseña nuevamente aquí pues bueno usar la misma contraseña para la cuenta de administrador no es tan recomendado por supuesta seguridad pero vamos a dejarlo así que con ex te da el resumen de lo que va a hacer y ya por último en instalar y sería prácticamente todo el logotipo de parche linux me recuerda a al de cómo se llama estar al distro ligera que también ya no tiene tanto soporte una una plumita amarilla no recuerdo cómo se llama este pero es basada de ubuntu y pues bueno yo me imagino que hace referencia a que el sistema es sumamente ligero ahora muchos me dicen satiel de dónde lo sacaste quién te enseñó de dónde sacas tus imágenes hizo porque sí porque no pues bueno esto tal vez para los que me siguen pues no va a ser tanta sorpresa voy a ir aquí al apartado de internet y voy a abrir el navegador voy a esperar un momentico a que inicie y esperar 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 a ver también recuerden que pues yo me estoy yendo por el lado de cade ahorita les voy a mostrar las otras alternativas porque si las hay aquí vámonos a google.com porque porque pues para que nos den los mismos resultados no aquí le voy a poner github satiel aquí les va a aparecer mi perfil yo les agradecería bastante si me si me siguen pero aquí lo más importante es que tengo marcadas las stars o los favoritos y aquí en las stars yo tengo los proyectos que a mí lo personal me interesan o me llaman la atención generalmente si ustedes me siguen se van a dar cuenta porque les va a llegar una notificación de que satiel ha marcado como favorito tal proyecto y aquí está parche isoplasma viene del proyecto de parche linux y aquí viene prácticamente todo no la información el por qué incluso su sitio web que lo marca como peligroso pero es simplemente porque no tiene las firmas adecuadas adecuadas pero aquí como podemos notar tenemos parche en genom parche con cinnamon parche con xfc entonces en este aspecto pues no hay no hay tanto problema no yo me estoy yendo por la imagen de plasma incluso si ustedes quieren ensamblar su su propia imagen hizo agarrándose esta parte y compilando la este pues bueno chéquense los vídeos del canal y pues no hay prácticamente nada nos vamos a ir a las release o lanzamientos en esta parte y aquí tenemos vamos a esperar unos momenticos aquí tenemos la última versión que es la que estoy ocupando yo y aquí tenemos los assets o los cambios y pues está la imagen hizo entonces le dan clic aquí y ya se descarga y sería prácticamente todo el proyecto ha realizado actualizaciones constantes o sea las últimas modificaciones 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 están hace dos meses las actualizaciones siguen porque sigue siendo un sistema rolling release entonces sería pues casi que todo o sea realmente no tiene como que tanta ciencia y pues bueno vamos a esperar otros momenticos aprovecho para su amable recordatorio que si quieren apoyar a mejorar el contenido del canal pueden comprar con el link de amazon que estará en la descripción del vídeo a mí me dan un porcentaje chiquito de lo que ustedes compren y si directamente me quieren regalar algo está mi wishlist o lista de deseados que otra cosa pues igual si quieren apoyar directamente pues paypal.mirlashatiel y uniéndose a los miembros del canal vamos a darle aquí en reiniciar ahora y le voy a dar en down o terminar y pues vean que es prácticamente todo no hace falta pues como que más entonces para toda la gente que que sigue poniendo los pretextos de no me paso archelinux porque no no lo sé instalar no me sirve el script a veces incluso meramente por compatibilidad porque el driver que viene en la imagen hizo en el script a veces no les funciona y tienen que conectarlo o instalarlo o compilarlo incluso antes de la instalación en este caso tanto Genome como Plasma tienen un asistente llamado Network Manager y ya viene con el mismo escritorio entonces puede ser más sencillo y aquí por el momento nada más tenemos Plasma con X11 más adelante si quieren le pueden poner YLAN y aquí colocan su contraseña y sería prácticamente todo ya lo único que quedaría sería pues desinstalar o desinstalar los programas que ustedes consideren necesarios por ejemplo si no te gusta Falcon irte directamente por Firefox en el canal también ya les mostré como instalar el Firefox de Voleper Edition que asumo que si eres usuario de Linux pues muy probablemente seas desarrollador o programador por lo tanto para qué lo vas a ocupar aquí nos vamos a ir al apartado del sistema y monitor del sistema vamos a ver cuánto consume un giga y doscientos también recordando que hay muchos procesos en segundo plano que siguen allí uno de ellos es pues el servicio de Bluetooth el servicio del Wi-Fi el servicio de impresora el servicio de USB que también se pueden deshabilitar ya que se están cargando al inicio entonces es completamente opcional esta parte y todavía puede bajar el consumo de recursos configurar los ajustes del monitor yo lo voy a poner en 1920x1080 lo voy a dar en aplicar mantener y a partir de aquí pues ya queda ocupar el sistema para que vean que si está funcionando le voy a dar sudo zoom mi contraseña ya vean como dice Satiel sudo pacman que en medio es y update y empieza a leer de hecho incluso tiene repositorios propios de parche Linux que me imagino que viene a ser un intermedio entre el art user repository y pues muy probablemente también tengamos una que otra herramienta extra por allí y pues bueno también ya viene con una una que otra cosilla interna por ejemplo este pacman que muchos me preguntan que como se coloca se edita el archubo.conf y se le agrega el apartado de colores y el I love candy entonces pues ya lo único que queda actualizar el sistema quitar falcon por firefox o si te vas mucho a lo libre porque richard stalman y todo ese tipo de cosas pues puedes poner los repositorios de parábola Linux y también pues instalarte a swizzle o cualquier otra alternativa libre pero bueno espero que les haya gustado que les haya sido de utilidad cualquier duda sugerencia comentario me lo dejan aquí abajito en cuanto pueda le respondo y pues bueno creo que aquí ya no va a haber pretexto de que no pude instalar archlinux igual que si no te gusta systemd tengo el tutorial de como colocar archlinux ya prácticamente para que nadie se pierda aquí el menú lo voy a mover a la parte de arriba y voy a ponerlo un poco más chiquito aquí creo que está perfecto ahí está bien entonces yo me voy a quedar aquí actualizándolo este si se quieren unir a los miembros del canal se los agradecería bastante gracias a ellos pues tenemos internet y mientras yo tenga internet pues vamos a seguirle dando aquí entonces este pues nada ya ahí lo checan en su mayoría son aplicaciones de plasma no tiene tanto porque pues bueno arch no se caracteriza por un conjunto de aplicaciones aquí tal vez lo bueno es que ya tiene lo privativo vean como ya tiene VLC entonces al menos en soporte de drivers y cosillas así pues va a estar bien no y aquí tenemos parche linux ahorita todavía le falta actualizarse este me imagino que nos va a dejar por ahí del kernel 6.2 pero vean como está usando el kernel del arch puro entonces no van a tener problemas con que pues compatibilidad más que otra cosa no y pues bueno está interesante el proyecto vamos a ver que más adelante nos puede ofrecer que le podemos cambiar y pues nada más entonces cualquier duda sugerencia comentario lo dejan abajito en cuanto pueda les respondo y nos vemos en la próxima ahora sí bye bye